...Hernández Íñiguez. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga, venga! como presidente de todos los mexicanos. Después de haber desahogado las impugnaciones presentadas en términos de la ley, estamos seguros que con este precedente, tanto la entrega por escrito del sexto informe de gobierno, como los trabajos conducentes a la transmisión de poderes y a la toma de posesión del presidente constitucional, habrán de transcurrir con normalidad y en un ambiente de civilidad, respeto y consideración entre las fuerzas políticas aquí representadas. Saludamos esa actitud de madurez e institucionalidad, porque reconocemos que la expectativa de la ciudadanía que participó en las pasadas elecciones generales es que los poderes electos y constitucionalmente constituidos comiencen de inmediato a producir resultados en beneficio de la población. respetamos también, aunque no coincidimos, con quienes han manifestado sus muy particulares puntos de vista. La gente y en particular los jóvenes esperan que las instituciones representativas de la soberanía popular funcionen con la mirada puesta en el interés general de la nación. Como legisladora de una nueva generación, también joven, coincido con esa exigencia y sé que mi partido está comprometido con una conducta transparente en el que hacer legislativo, a expresar con claridad públicamente nuestros objetivos y agendas de trabajo. Porque estamos decididos a dar resultados y ofrecer nuestra labor al escrutinio de los ciudadanos. Estaremos atentos a las demandas de la sociedad a la que protestamos servir, hasta tener la certeza de que se abren horizontes de empleos de calidad, de una educación de calidad con cobertura suficiente y de seguridad pública para una convivencia pacífica que los mexicanos esperan. El grupo parlamentario que represento manifiesta su plena disposición a trabajar con todas las fracciones parlamentarias en un marco de diálogo respetuoso para cumplir con lo que el pueblo de México espera de sus legisladores, que no es otra cosa sino la construcción de acuerdos que permitan resolver las auténticas amenazas a nuestra convivencia democrática, la violencia criminal, la falta de empleo, la desigualdad y la pobreza de millones de compatriotas. Es indispensable construir acuerdos que propicien el crecimiento económico como la única posibilidad viable y consistente de generar empleos y disminuir la violencia. No cejaremos en el empeño de que México vuelva a crecer, que las familias recuperen la paz y la tranquilidad en sus hogares, que se abran nuevas y mejores oportunidades de empleo y desarrollo para la juventud, que cada día más mexicanos superen la condición de pobreza a la que no están condenados. Estamos decididos a trabajar para que nuestro país haya equidad, con tolerancia a las diferencias de cualquier tipo, y respeto a los derechos humanos de todos. Es lo que los ciudadanos, y en especial las nuevas generaciones, esperan, y es nuestro compromiso. Respaldaremos el programa de gobierno del futuro presidente porque estamos convencidos de que se encamina a esos propósitos, con claridad y rumbo de las metas a lograr. Lo primero, cumplir con el compromiso de ejercer una presidencia democrática, con una decidida lucha contra la corrupción. De la misma manera, tenemos la obligación de responder a la demanda ciudadana que exige transparencia. Impulsamos la transformación y las reformas de fondo para dar respuesta integral a nuestros principales retos y para fortalecer la presencia de México en el mundo y ser actores, no solo testigos de la configuración de los nuevos equilibrios mundiales. Por eso, trabajaremos en una reforma hacendaria que evite la evasión y fortalezca las capacidades del Estado para cumplir sus objetivos sociales, como lograr la seguridad social universal y un efectivo combate a la pobreza. Una reforma energética que amplíe la inversión en el sector, proteja el patrimonio de los mexicanos y genera crecimiento de empleos, además del abasto necesario y a precios accesibles de los combustibles que requieren nuestro desarrollo. Una reforma laboral que sin afectar los derechos de los trabajadores logre abrir, no inhibir las oportunidades de empleo, así como impulsar la competitividad de nuestro aparato productivo. Esta claridad en los objetivos y en la actitud de diálogo que ofrecemos no cancela nuestra disposición a escuchar las opiniones y perspectivas de quienes no piensan como nosotros o plantean rutas distintas para lograrlo. Estamos preparados para escuchar, debatir y disentir, a esclarecer ideas y atender razones. Aspiramos a convencer, no a imponer. Respetamos a los demás y esperamos reciprocidad. Los tiempos exigen una actitud genuinamente democrática que en el PRI asumimos con plena convicción porque hemos contribuido a construir puentes de diálogo y tenemos la disposición de trabajar sin descartar a nuestros adversarios. Somos un partido que ha participado junto a las otras fuerzas políticas en cambios y reformas democráticas cuando no fue mayoría en el Congreso ni tenía el poder ejecutivo. En la democracia gana la posición que es capaz de construir mayorías y presentar resultados. A eso aspiramos nosotros de manera abierta, franca y transparente y como grupo mayor en el Congreso de la Unión que entiende la responsabilidad de encabezar con liderazgo del gobierno de Enrique Peña Nieto la segunda transición política de nuestra democracia constitucional. Se inicia una nueva etapa en la vida institucional y es tiempo de dejar atrás la confrontación política. Es imperativo ponernos a trabajar en beneficio de todos los mexicanos sin excepciones. Este es el espíritu con el que emprendemos el trabajo de esta sexagésima segunda legislatura en la Cámara de Diputados. Se trata de trascender. Extendemos nuestra mano fraterna y de concordia a los compañeros legisladores de las distintas fuerzas políticas aquí representadas. que lo que esta honorable legislatura logre construir sea para el bien de México y de sus futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada.